Las elecciones parciales para elegir los delegados a las asambleas municipales del poder popular son la más genuina representación del derecho constitucional de los cubanos, proceso que legitima la democracia socialista. Así trasciende este 27 de noviembre en las más de 1.900 mesas electorales de la geografía granmente. En estos momentos tan difíciles que está enfrentando nuestro país, tenemos entonces que hacerlo por los más capaces, los que realmente puedan transmitir esa verdadera voluntad popular para lograr avanzar y seguir construyendo nuestro estado socialista y de derecho que enarbola el artículo 1 de nuestra constitución de la República de Cuba. Este histórico día se reafirman los derechos de los ciudadanos cubanos. Todo el mundo conoce la complejidad de la situación económica que hay en el país, de la situación que eso conlleva que se complejice la situación social, la situación que hay en el mundo, en lo económico, en lo político, en lo social, pero sin embargo, por lo menos la percepción que yo tengo, que aún bajo esas circunstancias, las personas acudieron a la nominación, nominaron sus candidatos y están asistiendo normalmente, como se hace cada año a las urnas, y eso realmente a uno lo llena de regocijo y de mucho orgullo por el pueblo al cual uno pertenece. Ha sido un día de reafirmación del carácter democrático y participativo del pueblo, donde se eligen los delegados que son figuras decisivas en las circunstricciones para el logro del proceso de transformación de los barrios en el alcance del bienestar ciudadano. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.